vamos a ver por aquí buena estoy en la zona de Senzuntepec que les cuento vamos a ver si se encuentra por aquí don salvador y mía tomasa hola ajá, bueno que tal, aquí estamos, cómo está niña tomasa, bien aquí con el permiso días sin verla, sí, cómo cantan las gallinas aquí, ahí están las gallinas bullestas ah, ahí están las animales bullestas, qué temprano quieren poner los huevos estoy en la zona de Senzuntepec en la vivienda de don salvador y niña tomasa para las personas que ya tienen un buen ratito de estar aquí con nosotros ya tienen conocimiento de esta familia lo que pasa es que ya teníamos un buen ratito de no venir de Ania Tomás sí, ya tenían varios comunidad El Mangal, una de las zonas rurales acá en Senzuntepec y he venido para entregar unas ayudas que nos llegaron nos llegó un dinerito desde la zona de Mérida saluditos a nuestra suscriptora allá o una joven que ha querido compartir algo con ellos este día tenemos a dos esposos doña Carmen, Luisa Carmen Castro y don Juan Castro nos hicieron llegar a un dinero para comprar unos 10 paquetes de alimentos así es que saluditos a los esposos también allá en Estados Unidos y a Tomasa, ¿cómo está don salvador? pues así un poco, no se siente bien, pero ve, siente algo enfermito ahorita le da un poquito de alimentos, como poquito me come hoy ahorita le digo yo, salía afuera hasta un pereme a ella le digo yo, que no va a entrarme será que no va a entrarme no, ya estábamos extrañando a don salvador ¿qué estaba haciendo hoy? aquí está, ya está tapadito haciendo cafecito pero don salvador toma café no, él toma lechita ah, allí en el paquete le viene lechita sí, ahí pinta la lechita también sí, ah hay un día volcó más las tortillas donde deja las tortillas mía Tomasa y cayéndome está allá va a tener que darle la reparadilla y la piedra ahí está, mira no puede faltar bueno, aquí no hay molinos de esos que se utilizan con energía ¿tengo el molino? oh, sí, sí es donde hacen la masa ahí está el molino ¿todavía mantiene cántaros de tierra? sí, de barro ah, de barro sí, es el cántaro de barro el agua es bien fresca, ¿verdad? sí, fresca este es el mueble donde mía Tomasa guarda los platos guarda los platos, los trastos es parte de lo que de cómo vive la familia por aquí sí está con frío sí, se maneja con frío ah con frío don Salvador ¿tiene frío? sí, sí he hecho frío ah sí siento frío no, es que como está temprano sí, sí siento frío sí sí, ya lo siento ya ah yo ya voy de viaje mujer mía cree, don Salvador sí sí yo no vivo sí ya tengo tres días de estar de esta forma ¿de veras? sí no, no ¿desde dónde? ¿cómo dices? desde la Pascua ¿desde la Pascua? sí o sea, fue... ¿desde Navidad o qué? sí, de la Navidad oh ya se ha sentido mal aquí para acá sí oh, don Salvador yo vengo a dejarle una ayuda que le mande una muchacha que está allá en Estados Unidos ay, maldito sea Dios allá en Maryland si no, si no ya no me dicen mermis pero la nación era para servir ¿verdad? sí, para que compren algo y chapuano es magnífico sí y también les traigo un paquete de alimentos que le mandan dos esposos que están allá niña Luisa Carmen Castro y don Juan Castro ay, ya le mandan un paquete de alimentos este día yo contento de saludarle, don Salvador yo igualmente porque yo siempre lo recuerdo cada vez cada vez cada vez me siento de malo yo le digo don Jeremia ya no va a volver a verlo pero todo lo mejor no se puede verlo porque es muy lejos de vivir sí, está retirado pero no va a ser la vida sí pero bueno, mire me estoy contento porque lo vuelvo a saludar todavía estoy todavía estoy sí aquí sí sí pero ya estoy cerquita, don Jeremia será, don Salvador sí, ya siento cerquita ah sí ah conmigo que tiene frío está bien acobijado sí sí bueno, vamos a ir a traer las cosas ah, pues está bueno bueno gracias por los alimentos que me han mandado estoy contenta sí muchas gracias no tenía que comer ya sí sí comprando el maicito sí sí ay, muchas gracias por todo vaya, mire vamos a caminar un poquito ya le decía yo la sigo niña Tomasa sí, sígame cuesta 20 dólares niña Tomasa ajá el paquete de alimentos gracias a nuestros suscriptores allá gracias a a los dos esposos allá a don a doña Luisa Carmen Castro y a don Juan Castro ellos me dieron para ese paquete de alimentos 20 dólares cuesta y lo que traigo allá son unas blusas y una camisita para don Salvador sí esa ropa la mandan unos esposos allá una familia allá en Atlanta la familia López hemos estado llevando algunos artículos a las personas como por ejemplo estas blusitas que traigo por aquí verdad ya las vamos a mostrar por ahí este aparte de eso vamos a entregarle a ella le vamos a entregar por ahí un dinerito que le manda otra bueno una suscriptora de nosotros aquí una muchacha que está por allá en Estados Unidos en Mérida ah pues vamos niña Tomasa vamos a hablar un poquito más con don Salvador yo contentísimo de estar por aquí de llevar un video más de volver a saludar a don Salvador a niña Tomasa personas que ya las tenemos en nuestros videos y este gracias a las personas que nos ayudan miren esta es la comunidad el mangal acá en Senzuntepeque y gustosamente llegando a las personas que necesitan bueno de nuestro apoyo vamos a ver pues 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 si le manda muchos saludos ahí muchísimas gracias gracias gente que no conozco como siempre están para mí sí claro don Salvador es por medio de usted gracias a Dios que hay personas de buen corazón sí sí mande un saludo a toda esta gente que nos está apoyando aquí cómo no ahí le mando saludos a toda la gente que lo están mandando mis cositas no las conozco pero le mando muchos saludos a todos sí muchas gracias don Salvador no 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 sí en medio de las ayudas sé que viene mucho cariño para ustedes mucho amor de las personas que ayudan y vamos a ver entonces aquí a quién se lo entrego a usted quiere recibir el dinerito usted lo quiere recibir vaya pues mire tenemos 20 dólares vamos a ver vamos a ver más 10 son 30 más 10 son 40 y 50 y 60 qué hermosura sí de la zona de Maryland qué bendición allá en Estados Unidos está lejos está lejos la muchacha que lo manda pero sé que lo hace con mucho cariño siempre coincide con Estados Unidos sí allá en Estados Unidos es esa cuestión allá en Maryland allá está ubicada la muchacha que le manda a 60 dólares y por supuesto yo sé que va a estar contentísima de volverlo a mirar en el video este es por medio de usted que me parece eso va sí don Salvador sí qué bendición de Dios gracias a Dios mire primero Dios la bien santísima que me lo tenga alentado a todos ustedes sí que me visiten en estos centavitos sí yo aquí a veces estoy sufriendo en la comida verdad ¿sabes por qué? sí porque aquí no hay posada aquí no hay nada sí aquí hay veces que con sal y como me pulgo sí y esto no puedo comer cualquier cosa sí y mire qué malo me encuentro sí a lo menos que no ve la carne que tengo ¿ah? la carne ¿qué pasó? ya no ya no ya no ya no mire la carne que tengo me dice sí don Salvador sí contentísimo don Salvador de estar aquí con ustedes ahí en Ia Tomasa este entonces ponemos los alimentos ahí para ver qué es lo que le viene ahí chalamos ah esa es la camisa de Don Chamba este es la de él este es la de Don Chamba mire desde la que la vea mire le traemos una camisita está bueno ¿eh? está bueno ¿eh? sí así ahí está ves la camisita está bonita la camisa muéstrala para acá voy a poner un boludo aquí porque está mojado muéstrala para acá vamos a ver la camisa sí ahí está la camisa la mandan allá una familia allá en Estados Unidos en Atlanta es para Don Salvador sí sí y le traemos tres blusitas allá niña Tomasa también sí qué tal le queda ¿verdad? sí vaya no está tan gorda estoy seca hoy sí miremos la otra pues son tres blusas las que le traemos por supuesto gracias a nuestros amigos allá en en Atlanta familia López son delgaditas no son gruesas sí camisas unas blusitas ahí para que las utilicen y qué hicieron para navidad y 31 pues yo no hice nada porque no tenía modo ¿verdad? pero comí no hice pero comí la gente sí me trajeron sí ahí están ya tomas esas otras blusitas mire sí delgaditas mire no son gruesas mire vaya mire y luego el paquete de alimentos el paquete de alimentos aquí lo podemos poner veamos a ver qué viene ahí me gusta que la gente que ayuda y las personas que nos siguen aquí vean lo que estamos llevando a las personas bueno aquí lo puede poner mi nieto ahí está bueno este es el paquetito de alimentos 20 dólares 20 dólares ajá y vamos a estar llevando a los otros más a otras personas vuelvo a repetirle es que nos dieron para esos alimentos para eso está carita la canasta básica yo traté de comprarlos allí donde me abundara un poquito las cosas de verdad que le abundara un poquito las cosas bueno gracias a los esposos ahí aquí están los alimentos que traemos y me dijeron de que a cada persona que le dieron paquete le diera 5 dólares en efectivo muchas gracias y me decía ni a carmen que pues les enviaba muchos saludos a las personas que recibían el paquetito de alimentos que deseaba dijo que me decía ni a carmen que me dijo me la dice a las personas que van a recibir el paquete de alimentos que pues les mando muchos saludos mucho cariño así es que por ahí hay que les deseaba pues que este año nuevo sea un año de cosas bonitas y yo no llego y no llego ya no llega chambita como le dije ni a tomada chambita le tenía tomada no ni a tomada le dije esta es la camisa de chambita yo así le digo porra así le dijo usted de chambita bueno pero que bueno que permanece aquí y a la par de don salvador ayudándolo verdad sí yo creo señores que yo creo que eso era lo que íbamos a dejar ver hoy gracias a mi padre bendito usted siente como es de bondadoso del corazón a ver aquí si hay una persona se muerde aquí si tú bueno y si no que se muera si verdad mire con que mi familia mis nietos de la que venió para acá no han venido visitarme verdad si han venido visitarme porque como ellos están comiendo bebiendo ellos están doyendo ellos no saben si uno se está comiendo o no eso pasa a veces verdad si pero es la familia como ellos si pero aquí estamos los amigos no 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 chambita no hay ya no hay para mí ya no hay chambita para mí ya no hay si es un gusto saludarle don salvador en nombre de todas las personas que nos ven aquí yo también verdad un gusto saludar a don salvador y a don tomasa de alegría si de ver que como como se presta para mí sin conocerme pero por medio de su visada si don salvador gracias por todo gente que me han ayudado con los alimentos que si estaba aguantando hambre yo aquí si pero ya tiene algo para ahí si o ya tengo como que comer hay muchas gracias si entonces este agradecemos a dios por cuantas personas aquí desean pues apoyar a familias como ellos llegamos hasta aquí con el video contento de saludar a don salvador y sé que las personas que ya lo conocen también estarán contentos de verlo de nuevo don salvador de doña tomasa así es que gracias a las personas que ayudaron muchas gracias a la suscriptora ya de menina de una manera anónima saluditos muchas gracias 60 dólares que yo les cuide personal si don salvador eso esperamos que los cuide mi padre bendito si que los tengan alentaditos para que estén trabajando eso esperamos a la familia lópez por las blusitas y la camisa de don salvador a los esposos allá y a todos sus hijos allá a doña carmen y don juan por el paquete de alimentos saluditos también a sus hijos que están muy pendientes de nuestros videos así es que eso sería hasta aquí en la grabación ahí les invito a que nos esperen pues con más videos es que saluditos para todos gracias